Oh, no te preocupes por mí, aquí todos siguen, cuando no estás tú, sí. Sí, es cierto que no hable calor, que la casa de los dos, de los huevos se dedica a tu amor. Y al día la fuente se secó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, aquí todos siguen, cuando no estás tú, sí. Y al día la fuente se acercó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, y al día la fuente se acercó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, y al día la fuente se acercó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, oh, no te preocupes por mí, y al día la fuente se acercó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí, y al día la fuente se acercó, en la alegría murió, por aquí cuando ven, oh, no te preocupes por mí,